Bueno, y como todos los viernes estamos en el bloque Chilenos en Directo con el gerente comercial y de marketing de GFK de Imark, José Miguel Ventura, para conversar sobre perros y gatos. Así es, ¿no? Así de simple. Pero no las malas relaciones, no, no, no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Todo bien y tú? Bien, pues. Bien, bien. ¿De qué vamos a hablar? ¿Le vamos a sacar la foto a los chilenos a través de sus mascotas? De sus mascotas. Mira. Ese es un poco el tema. Hay un contexto bien interesante que estuvo en el diario El Fin de Semana, que fue un estudio que se publicó en la Universidad de California, en Berkeley. Y básicamente lo que hicieron fue perfilar a los dueños de gatos y a los dueños de perros en función de sus conductas psicológicas. Ya. Con un modelo de cinco actitudes, etc. Y se generó una segmentación bien interesante, donde ellos postulaban que la gente que tenía gato y que tenía perro se diferenciaban básicamente en que los que tienen gato eran personas creativas, personas aventureras y personas totalmente ansiosas. Y las personas que tenían perros eran personas que eran bastante más seguras, que trataban de ir con más calma con la vida, extrovertidas y a ver sojas al riesgo. Y otra de las conclusiones fuertes que sacó ese estudio, por el cual nos motivamos nosotros a hacer el nuestro, fue que a mayor dependencia emocional que se generaba de la mascota, mayor cariño manifestado, más dependencia emocional del entorno era la persona. O sea, personas que eran totalmente carentes emocionalmente con respecto a su entorno, pero que manifestaban cariños extremos a su mascota. Oye, ¿y qué pasa en Chile? Eran cosas bien tristosas. Mira, en Chile hay datos que son bien interesantes. Yo creo que podemos mirar la primera gráfica para que todos podamos estar viendo lo mismo. En Chile hoy en día, en términos generales, el 63% de los hogares tiene una mascota. ¿60? 63%, o sea, estamos hablando de que casi 3 millones de hogares en Chile hay una mascota. Harto, ¿eh? ¿Qué es lo que nos impacta cuando comparamos con datos que son a lo mejor bien impresionantes? Es que hoy en día en 3 millones y medio de hogares hay un niño. Entonces, básicamente, estamos prácticos, prácticamente iguales en el número de hogares con niños versus el número de hogares con mascotas. Hay una correlación de que los hogares con niños tienen proporcionalmente más mascotas. Pero eso es un número que es bastante condicente con los países que están en vías de desarrollo, que incluso en los países de Europa, hoy en día el número de hogares con mascotas supera el número de hogares con niños. Entonces, por ese lado estamos bien indexados. En función de los hogares que tienen perro y que tienen gato, hoy en día tenemos casi un 55% de hogares que tiene un perro en la casa y casi un 21% que tiene un gato. Ahora, de estos hogares, el 42% solo tiene perro. O sea, los dog lovers, que se los podríamos llamar así, son casi 2 millones de hogares en Chile. Los amantes de los gatos son casi 400.000 hogares en Chile hoy en día. Y hay también unos 650.000 hogares que comparten tener un gato y un perro. Un perro, ambos. Perfecto. Hasta ahí estamos dimensionando cuántos hogares tienen una mascota. Sí. Sabemos que más o menos lo que te contaba, el 62% del hogar en Chile, 3 millones de hogares, una mascota en la casa. ¿Cuáles son las principales diferencias, sí, entre la gente que tiene y que no tiene una mascota y dependiendo de cuál mascota es? Claro. Por ejemplo, la gente que tiene perro se concentra preferentemente en los hogares que son o de clase muy alta o de clase muy baja. Ya. Son las clases extremas, son los poseedores de perros. Y los gatos se concentran preferentemente en los hogares de clase media. De clase media. C2, C3. Ajá. Otra característica es que, por ejemplo, el perro preferentemente está en hogares donde hay niños. Y el gato preferentemente está en hogares donde no hay niños, ya sean personas solteras o personas con pareja sin hijos. Me da la impresión de que los niños se llevan mejor con los perros que con los gatos. Bueno, es el mito. Me da la impresión. Es el mito. Por lo menos el perro es una mascota bastante más interactiva que un gato. Sí, más juguito. Que un gato. Sí. Ahora, hay cosas que sí se generan psicológicas diferencias entre las personas que tienen gato y que tienen perro. Y aquí se concuerda bastante en el perfil del chileno con este perfil que se encontró en Estados Unidos. Por ejemplo, la persona que tiene gato fuma proporcionalmente mucho más de las que tienen perro. Mira. Las personas que tienen gato duermen mucho más que las que tienen perro. Las personas que tienen gato son más interesadas en la lectura de libros, son más interesadas en el arte, más interesadas en la música. Son más interesadas en actividades introspectivas. Ya. Son también más creativas. Y ahí es perfectamente igual que lo que dice el estudio americano. Sí. Verso las personas que tienen perro, que son personas que son más de hacer actividades fuera de la casa, son personas que hacen mucho más deporte. Calza mucho, claro. Se acompaña con el perro ahí trotando, haciendo trekking. Al menos hay que sacarlo a caminar. Por lo menos. Son personas que son mucho más cercanas a la cocina, son personas que son mucho más sociales, que invitan más gente a su casa, pero que les gusta estar dentro de su hogar y les gusta esa seguridad también. Claro. Aunque sea acompañado, pero dentro de su hogar. Son más festivas la gente que tiene perro. Mira. Y calza bastante bien con la forma en la que uno se relaciona finalmente con los gatos o los perros, ¿no? Los gatos son más autónomos, son más independientes, en cambio los perros como que están más ahí pendientes de lo que hace el álbum. Son más dependientes de esta comilla. Esa es una vinculación que es bien distinta entre los dos. Sí. De hecho, cuando yo lo llevo al consumo, ya me generan perfiles que son bien distintos. Por ejemplo, una persona que tiene gato prefiere comprar en lugares de autoservicio, por ejemplo. Mira. La gente que tiene perros prefiere los supermercados tradicionales, prefiere los malls tradicionales. La persona que tiene gato prefiere más los almacenes de barrio. La persona que tiene gato está más dispuesta a pagar más por un producto, está más dispuesta, por ejemplo, a probar cosas nuevas versus el que tiene perro. Prefiere consumir marcas conocidas, prefiere ir al mall, ser más consecuente, más tranquilo en el consumo. Y eso nos hace también pensar inmediatamente que tenemos perfiles que son súper, súper distintos. Esto es lo único que tienen en común, lo que estamos viendo en pantalla, las personas que tienen gato y que tienen perro, por ejemplo. Lo único que tienen en común es que tienen un interés por la vida animal, por los animales, por las mascotas, que es notoriamente superior al total de la población. O sea, ahí estamos viendo que el 40% en general de la población le interesa el tema animal, el tema mascotas, el tema vida silvestre, etc. Y cuando se tiene perro o se tiene un gato, esto aumenta casi en un 100% con respecto a la cifra total nacional. Oye, ¿y quién cuida más a su mascota? ¿Los que tienen un perro o los que tienen un gato? ¿Se preocupan, por ejemplo, de temas de alimentación? El que tiene perro es más dependiente con su mascota. Genera una vinculación que es mucho más unida, entonces, por lo tanto, también anda mucho más preocupado. De hecho, está el tema de que un perro, por ejemplo, tiene que ya eventualmente salir de la casa para poder ir al baño. Entonces, en ese sentido, se genera una relación de dependencia bastante más fuerte. El gato, como decís tú, se genera una dependencia con su dueño que es bastante más de independencia. El gato se acerca a la persona cuando necesita básicamente cariño o necesita comer. Entonces, es una sensación bastante más de que cada uno tiene su vida, pero igual se genera el lazo. Claro. Interesante el perfil, ¿eh? Cómo las mascotas nos van definiendo o uno define también ahí en una... Es de doble día, me imagino, esa relación, ¿eh? Sí, es que en la práctica tú ves hoy en día que por eso encuentras una oferta que es súper diferenciada, tanto a nivel marquetero, a nivel de consumo, tanto para perros como para gatos. Se generan ya cosas que son súper específicas. Antiguamente era prácticamente la comida a la casa que se les daba a las mascotas, después se evolucionó a estos pellets que eran prácticamente para mascotas iguales. Yo me acuerdo que incluso los pellets de perros servían para las tortugas. Había un tema que era bien extraño. Hoy en día ya hay comidas especializadas, con cosas muy especializadas. Pero sí, es bien entretenido esto que se genera que, dependiendo de la mascota, yo eventualmente hoy en día puedo perfilar a su dueño. Claro. Y uno podría hacer un ejercicio quizás dentro del mismo grupo, así como qué tipo de raza de perros después, cómo se relaciona con lo... Se puede hacer. Y yo puedo asegurar que van a haber diferencias, pero bien entretenido. José Miguel, gracias por haber venido a CNN Chile. Buen día. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao.